A 20 minutos estás en cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, nosotros lo que tenemos que hacer es luchar con las armas que tenemos, ofrecer la misma calidad, mejor producto, incluso más barato y con mejor atención al cliente, que es lo que intentamos. La cara de la moneda la tienen otros negocios de la Villa. El año pasado, Gemma Arce, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenías que ampliar tu negocio porque de alguna manera tu clientela así te lo exigía, ¿no? Sí, me ha quedado pequeño el otro local que tenía. Yo, bueno, abrí hace... en el 2006, no hace tantos años, y el año pasado, bueno, por la demanda, desde que empecé a hacer, sobre todo, una colección propia, el local se me había quedado pequeño, el cliente estaba incómodo y yo también. Y el año pasado cogías este otro local que tiene una zona de taller en la que poder trabajar. Exactamente, donde tengo un poco las telas, que luego me confecciono en los talleres y puedo trabajar un poco más a gusto. Con tiempos como los que corren, ¿es necesario sí o sí mirar fuera de nuestras fronteras? ¿O se puede trabajar con el público asturiano? Hombre, se puede trabajar con el público asturiano. También mirar fuera es bueno. Yo tengo mucha clientela, pues, de Madrid, de Barcelona, de Bilbao. Villaviciosa es un sitio de veraneo, de segunda vivienda, mucha gente que tiene... Y luego, bueno, aparte ya solo de Villaviciosa, tenemos, pues, ahora mismo muy cerca, arriba de Sevilla, Oviedo, Llanes, y bueno, un poco hay que mirar en todos los lados, pero bueno, aquí dentro de Asturias, los de aquí se van a Oviedo, los de Oviedo vienen aquí, nos movemos un poco entre todos y sí se puede trabajar. Y supongo que parte de tu éxito habrá venido de la diversificación de negocio, quiere decir, no solo comercializar otras marcas, sino la tuya propia también te ha beneficiado, ¿no? A partir de que empecé a hacer colección propia es cuando me he beneficiado mucho más. Ha pitado bastante y, bueno, gracias a Dios está teniendo éxito, es, bueno, pues, dar un poco en los tiempos que corren, calidad-precio y algo distinto. Pues a seguir trabajando, mucha suerte. Pues muchísimas gracias. Gracias, Ana.